Muy buenas a todos, hoy os voy a traer 5 fills para principiantes, así que ya sabes, si estás empezando con la batería, este es tu vídeo, así que vamos allá. Muy buenas a todas y a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien, vamos a empezar la semanita, en mi caso voy a empezarla, cuando salga este vídeo pues seguramente ya estaremos terminándola. Pero bueno, quiero que así poquito a poco, pues bueno, también ustedes vayáis entrando en la dinámica de que cada semana pues vamos a tener cosas, vídeos nuevos, ¿vale? No solamente para gente, para avanzados, no solamente técnicas, no solamente, sino también cosas para gente que está empezando, para principiantes, porque es súper importante. Y aunque lleves tiempo, pues también no viene nada mal repasar un poquito todo este tipo de fills, a lo mejor con temas de movimiento y demás, cosas que también vamos a hablar hoy aquí. Así que, sin más, antes de empezar me gustaría recordarte que te puedes suscribir, que es totalmente gratis, que hay más de mil vídeos para que, bueno, pues pongas ahí tu drumming a tope. Y bueno, también que nos puedes seguir en Instagram, puedes seguirnos en TikTok, en fin, en todas las plataformas, Facebook y demás. Así que vamos a empezar, vamos a empezar con el primero y el primero es súper fácil, lo que vamos a hacer es que vamos a introducir, ¿vale? Va, directamente tendríamos que empezar con las negras, pero vamos a hacerlo un poquito más dinámico, ¿ok? Vamos a empezar con las corcheas y vamos a empezar a mover cada uno, cada una de nuestras corcheas, las vamos a mover una de ellas por cada uno de los elementos, pero también vamos a implementar el bombo, es decir, vamos a hacer ta-kun, tu-kun, tu-kun, tu-kun. Muy fácil, lo vamos a hacer a 60 y a 100, después vamos a hacer un ritmo también que va a ser a 100. Tú lo puedes hacer más lento, más rápido, como tú quieras. Lo importante aquí es, como bien dije al principio, es decir, el golpe, el tiempo que nosotros vamos a estar llevando con el metrónomo y también la movilidad, porque la movilidad nos va a hacer que nosotros al final estemos moviéndonos cómodamente por nuestro kit. Entonces, cuanto más pongamos énfasis en ese movimiento, pues realmente a la hora de darle velocidad, ya sea en corcheas, en semicorcheas, fusa, lo que tú quieras, pues también tu cuerpo va a responder mucho mejor. Así que vamos al primero. ¡Gracias! Bien, ¿qué tal? ¿Te ha gustado? Es súper fácil, es súper fácil, pero nos da esa posibilidad de ir viendo poquito a poco. Bueno, pues qué movimiento nosotros vamos a hacer y sobre todo ir conociendo cada uno de los elementos de nuestro kit. Bien, vamos ahora con el segundo. El segundo vamos a incorporar la semicorchea. Vamos a hacer semicorchea en caja. Sería ta-ta-tum, 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 ta-tum, pum, pum. El cuarto tiempo lo que vamos a hacer es que lo vamos a hacer con las cuatro semicorcheas. Primero, segundo, el primer, segundo y tercer tiempo vamos a hacerlo semicorchea, corchea. Así que vamos allá. ¡No! Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Bien, vamos con el tercero. El tercero es un clásico. Es un clásico de cuando nosotros estamos empezando y es prácticamente igual que el primero, lo que pasa es que no le vamos a poner el bombo. Aquí sí que vamos a hacer muchísimo más énfasis en esa movilidad. Recuerda, cuanto más exageres, no solamente los golpes con todo lo que sería nuestro movimiento, el movimiento de Moller, sino también ese movimiento que nosotros vamos a hacer de cintura para que así cuando nos movamos en nuestro kit, cada vez que vayamos avanzando, pues sea cada vez muchísimo más cómodo. Así que vamos con este tercero, que la verdad es muy fácil. Pero muy efectivo, así que vamos allá. Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sí, porque es, bueno, es que es el feel, es el feel. ¿Qué más que decir de esto? Sino que simplemente lo hagas lo más lento posible para que veas realmente el movimiento de tus manos con el movimiento de tu cintura. Así que vamos allá. Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Bien, y como último y también no menos importante, aquí vamos a combinar semicorcheas completas con lo que serían las corcheas. Va a ser muy fácil. Aquí vamos a ver movilidad que sería tatatatacum, cum, cum. Y luego otra vez hacia abajo. Vamos a movernos mientras que nos estamos moviendo de la otra vez, nos estamos moviendo en media luna. Aquí nos vamos a mover de abajo hacia arriba y de abajo hacia los lados. Aunque os parezca una tontería es súper importante el que nosotros tengamos todos los lados realmente trabajados. No solamente es el hecho de que empiezo con derecha o empiezo con izquierda, eso también, pero también los lados que nosotros normalmente solemos trabajar, ¿vale? Que sería la media luna, de abajo arriba, de arriba abajo, de derecha a izquierda, izquierda a derecha. Todos esos movimientos a nosotros nos van a dar la posibilidad de ir avanzando cada vez más. Así que vamos allá. ¡Gracias! Bueno amigos, ¿qué os ha parecido el vídeo? Seguramente para la gente que está empezando es un vídeo que le va a ayudar muchísimo. Sobre todo, ya te digo, en el tema de movilidad y conocer tu kit. Que eso es importante. Es importante ver realmente si la posición que tengo de los toms es la posición que me gusta, en la que me encuentro más cómodo, a la que puedo llegar fácilmente. Todo eso te lo va a dar este tipo de feels porque son sencillos, que nos dan la posibilidad de irnos observando mientras nosotros vamos tocando. Así que, de verdad, de todo corazón, espero que te haya gustado. No me cabe decir que si eso es así, por favor, que comentes y que le des like al vídeo. Y por supuesto, compártelo si crees que es importante para otros bateristas y demás. Recuerda algo súper importante que siempre digo que muchísimas gracias por verme, por dedicarme tu tiempo. Y como siempre digo, amigos míos, otra cosa súper importante es que yo soy Sebensi Rodríguez. Esto es 7 Drums. Y como siempre digo, amigos míos, sed felices. ¡Gracias! ¡Gracias!